Amigos, hoy me gustaría hablar sobre un cristiano imperfecto llamado Pedro, y un salvador buenísimo, perfecto, llamado Jesús. En el pasaje que leó Juanita, Jesús le da gracia a Pedro, mucha más gracia que Pedro esperaba. Lo que espero que vean a lo largo de este mensaje es que Dios nos da gracia de la misma manera, y esa gracia puede transformar nuestras vidas. Hablemos de Pedro primero. No tengo tiempo esta mañana para darles una visión general de la vida de Pedro, así que déjame decirte simplemente que Pedro fue uno de los mejores discípulos de Jesús, y uno de sus amigos más cercanos. Cuando Jesús camina sobre el agua, Pedro es el primer y único discípulo que también trata de caminar sobre el agua. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién creen que soy, Pedro es el primero en declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús lava los pies de los discípulos en la última cena, es Pedro quien exclama, no sólo mis pies, Señor, lávame las manos y la cabeza también. Pedro es un persona muy apasionado, ¿verdad? Así que cuando Jesús predice que sus discípulos lo van a negar, no nos sorprende que es Pedro quien declara, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Es una gran promesa, ¿verdad? ¿Pero la cumple? Si conoces la historia del juicio y de la muerte de Jesús, sabes que Pedro no la cumple. Mientras las autoridades religiosas interrogan a Jesús en la casa del sumo sacerdote Caifás, Pedro se queda en el patio afuera de la casa. Es ahí donde una criada hace una observación bien sencilla. Tú también estabas con Jesús de Galilea. No es una acusación, no es una amenaza, nomás es una observación. Pero Pedro tiene tanto miedo de estas autoridades religiosas que él niega su relación con Jesús. Dice, no sé de qué estás hablando. Poco después, una segunda criada hace la misma observación, pero nuevamente Pedro lo niega. Dice, a ese hombre ni lo conozco. Más tarde, un grupo de personas le dicen a Pedro, seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Pedro, Pedro entonces empieza a echar maldiciones y les jura, a ese hombre, ni lo conozco. Hermanos, ese es el peor momento de Pedro. Era uno de los discípulos mejores. Era uno de los amigos más cercanos. Pero, ¿quién es ahora? ¿Quién es ahora? Han negado a Jesús no solo una vez, sino tres veces. Han negado a Jesús, aunque prometió que nunca lo negaría. Solo hace un día, dos días antes. Han negado a Jesús el momento más necesitado en la vida de Jesús. El momento con Jesús más necesitó su ayuda, su apoyo y su amistad. Pedro lo negó. Este es el peor momento de Pedro. Fue muy fácil declarar su gran amor por Jesús cuando no había ningún riesgo. Pero cuando asociarse con Jesús se vuelve peligroso. Pedro niega haberlo conocido. Me pregunto esta mañana. ¿Puedes identificarte con Pedro? ¿Puedes pronunciar esa palabra? Nosotros también hacemos grandes promesas a Dios. Si prestas atención a la letra que cantamos en nuestros cantos los domingos por la mañana. En tantas canciones le decimos a Dios que nuestro deseo es adorarlo con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Y en estos momentos cuando estamos rodeados por nuestros familiares, con otros creyentes, es cuando estamos también muy inspirados por la música. Es muy fácil decirle a Dios, te amo. Pero, ¿cuán consistentemente vivimos nuestro amor por Dios? Existe un término, y creo que se aplica aquí. Este término es este ateísmo práctico. ¿Lo has oído? El ateísmo práctico es profesar que soy creyente en Dios, pero actuar como no. El ateísmo práctico es hacer las cosas que los cristianos hacen los domingos, pero pasar el resto de la semana haciendo lo que hace el mundo. Esta mañana creo que somos culpables de ser ateos en práctico. De una manera u otra. Porque nosotros decimos que amamos a Jesús, pero abusamos el alcohol como si ni siquiera lo conocemos. Decimos que amamos a Jesús, pero discutimos con nuestros cónyuges como si no. Decimos que amamos a Jesús, pero ignoramos a los pobres y los necesitados de nuestra comunidad como si ni lo conocimos. Si hay alguna diferencia entre nosotros y Pedro es esto. Pedro dijo en voz alta, A ese hombre ni lo conozco, y nosotros nunca diríamos esto. Por lo menos nunca lo diríamos en voz alta. ¿Verdad? No usamos esas palabras. Pero en nuestro silencio tenemos la misma culpabilidad. Nuestro silencio también nos condena. Silencio puede ser negación. Su compañero de trabajo cuenta un chiste racista y tú no haces ningún esfuerzo para corregirla. Tu silencio te condena. Un amigo en Facebook dice algo falso sobre Jesús y no compartes tu testimonio. Tu silencio también es una negación. Tus amigos en la escuela se burlan de otro compañero de la clase. Y en vez de defenderlos, tú pasas, continúas con tu día. En esta circunstancia también, tu silencio es una negación de Jesús. Nunca diríamos, niego a Jesús, pero en práctica, sí lo negamos. Es fácil pensar que nunca negaríamos a Jesús como lo hizo Pedro, pero la verdad es que somos muy parecidos. Pedro negó a Jesús tres veces, pero mira, solo negó a Jesús tres veces. ¿Cuántas veces has negado a Jesús tú? Si somos honestos esta mañana, reconoceremos que no somos los discípulos que debemos ser. No amamos a Jesús cuando debemos amarlo, como Pedro hemos negado a nuestro Salvador. Y es por eso que encuentro el pasaje de hoy tan alentador, tan consolador. En el pasaje de hoy, Jesús ha resucitado de los muertos y está visitando a sus discípulos por la tercera vez. Y es durante esa tercera visita que Jesús dirige su atención a Pedro. Jesús se vuelve hacia Pedro y te pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Nota, Jesús usa el nombre con el cual nació Pedro, Simón. Hay diferentes posibilidades sugeridas de por qué Jesús llama a Pedro Simón, pero la más persuasiva para mí es esta. Jesús quiere comunicar su amor por Pedro. Es como un padre que usa el nombre completo de su hijo o de su hija. Nota también la pregunta que hace Jesús. No es este, Pedro, ¿cómo pudiste negarme? No es, Pedro, ¿entiendes cuánto me hirió tu negación? La pregunta de Jesús no es, Pedro, si realmente hayas arrepentido, ¿me lo puedes demostrar? No, esa es una pregunta, sí. En cambio, la pregunta de Jesús es, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Hay gracia en la forma que Jesús se dirige a Pedro. Hay gracia en la pregunta que Jesús hace. Y hay gracia en la respuesta de Jesús a Pedro. Cuando Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús responde diciendo, apacienta mis jorderos. Apacienta mis jorderos. Con esas palabras, Jesús no solo acepta a Pedro como uno de sus discípulos, sino que también lo eleva a un rol del liderazgo. Si hubieras estado allí, apuesto que habrías visto una mirada de expresión, una expresión de sorpresa en la cara de Pedro. ¿Es verdad? ¿Jesús todavía tiene una misión para un discípulo imperfecto como yo? La respuesta es sí, ¿verdad? Una segunda vez, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y una segunda vez, Pedro responde, sí, Señor, sabes que te amo. Luego, por la tercera vez, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y el texto dice que Pedro estaba herido, porque Jesús hizo la pregunta tres veces, pero parece apropiado, ya que Pedro negó a Jesús tres veces. Pedro dice, Señor, tú sabes lo todo, sabes que te amo. Pedro está tratando de comunicar algo, usando palabras, pero debajo de las palabras, o quizás detrás de las palabras, Pedro está comunicando esto, Señor, examíname. Señor, sondea mi corazón. Sé que mi corazón es un lugar desordenado. Hay mucha inseguridad, miedo y orgullo allí. Pero, Señor, en medio de todo este desorden, todavía hay algo hermoso. No, mi amor por ti. ¿Lo ves, Señor? Yo sé que lo puedes ver. La buena noticia para Pedro esta mañana, y la buena noticia también para nosotros es que sí, Jesús ve nuestro amor por él. Como Pedro, fallamos, pero como Pedro, podemos arrojarnos a la misericordia de Jesús, y podemos decir, Señor, sabes, tú sabes que te amo. Entiendo que si miras lo que hago y lo que digo, puede parecer que no. Soy egoísta, soy orgulloso, he sido un cobarde en muchas ocasiones, pero, Señor, si miras dentro de mi corazón, verás que estoy haciendo lo mejor que puedo para expresar mi amor por ti. Hay amor en mi corazón, Señor. ¿Lo puedes ver? Y la respuesta a este texto es que sí, Jesús ve. Amigos, este tipo de respuesta es suficiente para Jesús. Jesús no necesita saber cuál es tu estrategia para obedecer mejor la próxima vez. Jesús no necesita saber cuánto has arrepentido, cuánto tiempo, todas esas cosas. Jesús solo quiere saber si lo amas. Hermanos, nuestro amor por Jesús vacila, pero su amor por nosotros nunca lo hace. Mira, en ese texto, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pero Pedro nunca le pregunta a Jesús si Jesús le ama a él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la cruz, Jesús extendió sus manos y respiró hasta que ya no pudo. Y al morir allí en la cruz, demostró una vez y para siempre cuánto nos ama. Nuestra salvación no depende en nuestras expresiones de amor por Jesús porque siempre son débiles, ¿verdad? Pero el amor de Jesús por nosotros, pues así, ese amor es concreto, ese amor es seguro. Nuestra salvación depende en el amor de Jesús por nosotros. Entonces, hermanos, Jesús tiene una misión para cada discípulo imperfecto, incluyendo cada uno de nosotros. Así que mi aliento para ustedes esta mañana es que se quiten del polvo, de los fracasos de ayer y que comienzan esta semana con un nuevo sentido de propósito. Entonces, Jesús le dijo a Pedro que cuidara de su rebaño y creo que Jesús quiere que hagamos lo mismo. ¿Hay alguien cerca de ti que anda perdido? Pues, ayúdale a encontrar su sentido de dirección. ¿Hay alguien cerca de ti que esté en defenso? Por eso, levántate y protégelo. ¿Hay alguien cerca de ti que está abrumado y necesita un tiempo para descansar? Si usted puede, llévalo de una manera u otra. Cárgalo, ayuda a esa persona como los pastores ayudan a las ovejas. Y si durante este tiempo hay alguien cerca de ti que tenga hambre, pues dale algo de comer. Hermanos, Jesús tiene una misión para cada discípulo imperfecto, incluyéndote a ti. Les animo, abracen esa misión que Dios tiene para ti y haga todo lo que hagas para la gloria de Él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.